Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta hoy de morroneo. Ya sabéis, palabra riojana, muy significativa. Vamos a hacer pues la famosa tarta de queso, esta que no hay tan horno ni nada, bueno, unas mini tartitas de queso individuales en su recipiente para que cada uno se coma su ración y no se coma los trozos de los demás, que es lo que hago yo habitualmente. Así me como mi ración y ya está. Bueno, pues apuntadme bien todos los ingredientes que empezamos a cocinar a la voz de ya. Amigos, amigas, el mejor regalo para estas navidades, el libro de Cocina Familiar con Javier Romero. Se lo puedes regalar los hijos a las madres y las madres a los hijos, ¿vale? Para todo el mundo. ¿Lo tienes ya? ¿No? ¿Y a qué esperas? Bueno, vamos a hacer, vamos a montar la nata. Para ello le ponemos la nata líquida y el azúcar. Al principio lo voy a batir un poco despacio para que no me huele el azúcar cuando esté integrada, le doy caña. Estamos, estamos. Ya veis, esto ha estado dos minutitos, ¿eh? No penséis que ha gastado más tiempo. Bueno, ahora vamos a ponerle el queso. Bueno, y ya tenemos nuestra crema de queso para hacer la tarta. Que esto está... ¿Cómo os explicaría yo qué está esto? O sea, esto está espectacular. Esto es para ponerse a comer, pero así a cucharadas, pero sin ponerlo en la tarta, ¿eh? De rico que está. Bueno, voy a batirlo ahora, que esté integradito el queso en la masa, al perón. Uy, qué espesito está, fijaros. Fijaros si está espeso, que se queda dentro y no quiere ni salir de espesito que está. Bueno, pues esto ahora lo voy a poner en la manga pastelera y a rellenar los boles. Vamos a poner una galletita en cada, en cada tartita. Una galletita. Igual una galleta es demasiado, pero bueno, qué sé yo. Oye, como está bajo el todo, quien no la quiera, que no la coma. La galletita. Y además es galletita digestive, para hacer mejor la digestión. Qué tontería. Bueno, yo, es que esta cosa me hace mucha gracia. Se llama digestive, no sé por qué. Será que se digiere mejor, digo yo. Bueno, ahí. Bueno, pues voy a hacer esto con las seis. Con esto debería llegarme. Vamos a ver. Porque esto hay que hacer tartas, pero no hacer barbaridades. A ver. Bueno, pues no creáis, ¿eh? Tampoco es tanto. Si lo hacemos así, tampoco es tanto. Pero claro que esto, según se va para arriba. La última. Al final he decidido ponerlo así, más o menos planito, ¿eh? Para ahora poner la mermelada por encima y que quede todo, pues lo más, lo más, lo más presentable posible. A ver. Ahí. ¡Perfecto! Mermeladita con trozos de fresa que se pueden apreciar. Esto es al gusto. Si le echáis mucha, se apoderará el sabor de la fresa de lo que hay debajo. Con lo cual no os lo recomiendo. Conviene poner mermelada, pero lo justo, aunque un poquito más. Yo creo que sí que voy a tener que poner, por lo menos, que se cubra todo lo que es la superficie. Una capa finita, pero que se cubra. Así que nada, voy a tener que ir a poner más mermelada. Y ya tenemos aquí la última de nuestras tartitas. Bien presentaditas. Bueno, o por lo menos con una presentación correcta. Si a ti te apetece presentarlas de otra manera, pues ya sabes. Se me ha ocurrido con esta hojita de menta como si me podía haber ocurrido una guinda de color verde. Pero esto es lo que hay. Bueno, amigos, amigas, espero que lo hagáis, las probéis y me comentéis qué os han parecido. Ya sabéis, me podéis encontrar en las redes sociales, Facebook, en YouTube, sin ningún problema. Buscáis Javier Romero y ahí estoy yo. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a disfrutarlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os eleva. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. Chau. Chau.